Música Bueno mis amigos sean todos bienvenidos a otro video más acá en nuestro canal quiero contarles que este día nos hemos venido para el hermoso municipio del Paraíso acá en Charatenango y nos hemos venido acá para el restaurante Gourmet El Paraíso un bonito lugar donde venden unas hamburguesas bien deliciosas y pues este día les queremos compartir un videito para que ustedes se animen también a visitar este lugar así que no se van a perder este video porque esto va a estar muy delicioso y este lugar mis amigos se encuentra una cuadra arriba de lo que es el parque central yo en la descripción del video les voy a dejar la dirección de Google Maps para que no se pierda y pues también ahí en Google Maps está marcado como restaurante Gourmet El Paraíso así que no hay donde perderse acá donde está este espacio con estas rayitas amarillas y este árbol con estas bonitas flores aquí es el restaurante así que aquí vamos a entrar para que conozcan como son las instalaciones miren esta es la puerta y aquí estamos ya miren así de hermoso es el restaurante Gourmet acá en El Paraíso y aquí tenemos ya el menú miren están las hamburguesas clásicas la doble con todo la verona salchiburger y monstruosa así que ya las vamos a conocer ya vamos a ver cuál vamos a pedir para ver cuál nos gusta más también hay ricos sándwiches y ricas bebidas así que ya las van a ver y aquí nos encontramos con el administrador general de este bonito negocio nuestro amigo Elvis Pineda él nos va a contar un poquito acerca de las hamburguesas y miren toda la delicia que tenemos acá antes de que nos cuente se las vamos a mostrar así un medio vistazo miren wow toda una delicia aquí tenemos cinco variedades de hamburguesas y pues nuestro amigo queremos que nos cuente ahí más o menos primero lo vamos a entrevistar para que nos cuente hace cuánto montó su negocio acá porque algo bien importante que quiero destacar pues que nuestro amigo es un joven emprendedor y miren qué negocio se ha montado acá en el municipio del Paraíso pues eso es muy interesante que los jóvenes pues se motiven a montar sus negocios y salir adelante acá en el país verdad así es buenas tardes gracias por la oportunidad verdad acá Leo y al compañero que se encuentra aquí con nosotros este déjenme decirles que también para nosotros es un orgullo tener verdad dos youtuberos lo voy a llamar así verdad que de la zona que son bastante famosos verdad y es un honor tenerlos aquí este es un pequeño negocio que quiero comentarles a las personas que nació hace más o menos dos años este empezó en la calle como un negocio informal como una venta de hot dog para algunas personas lo van a recordar de que estaba en el desvío del paraíso era un carretoncito verdad de ahí nació la idea de hacer un montaje un poquito más grande verdad de hamburguesas en el cual pues les voy a detallar que tenemos aquí verdad así que como pueden ver acá tenemos lo que es una hamburguesa la voy a tomar para que se nos haga más fácil esta es una hamburguesa doble chipotle nosotros la llamamos así porque lleva doble pan doble carne y una salsa que nosotros preparamos que es a base de chile chipotle así que es una hamburguesa verdad para los que degustan de algo un poco más picante y gustan de una hamburguesa un poquito más grande excelente y miren y podemos compartir ahí una vez los precios si esta hamburguesa les cuesta 6 dólares ya incluye sus papas las papas verdad son cortegajo como pueden ver son papas verdad ya condimentadas si en cortes grandes completo el combo le cuesta 6 dólares ¿cuánto hay la bebida? no solo las papas y la hamburguesa excelente pero se ve como una de esas que de uno bien lleno ya me imagino la verdad es de que nuestros clientes se mantienen por eso verdad porque saben la calidad que nosotros les proporcionamos y sobre todo no bajamos verdad la calidad siempre mantenemos los sabores y la cantidad verdad adecuada excelente en este momento les vamos a mostrar una verona esta hamburguesa es una hamburguesa como bien lo dice el nombre verona italiana porque es italiana porque contiene un jamón verdad especial siempre lleva su carne y lleva cebolla trabajada con vino la cebolla es caramelizada a base de vino y azúcar morena así es como nosotros tratamos la cebolla con esta hamburguesa verdad excelente esta hamburguesa le cuesta cuatro cincuenta con sus papas es una buena opción verdad para los que les gusta lo dulce es una hamburguesa un poco dulce verdad excelente bueno ahí está otra opción ya llevamos dos y les vamos a mostrar una de las más gigantes esta es una de las más gigantes que tenemos a esta le llamamos la monstruosa hoy si yo sé por qué se llama la monstruosa si justamente eso nos dicen los clientes verdad ahora sé por qué se llama monstruosa el nombre nació porque lleva dos carnes dos quesos lleva queso mozzarella lleva filete de pollo lleva salchicha vegetales cebolla y sus aderezos verdad la verdad que lleva bastante peso en carne así que ahí está verdad lo que es una hamburguesa monstruosa el nombre le hace honor verdad la hamburguesa exactamente y el costo de ella es de cinco cincuenta cinco cincuenta con su papa excelente ese es el costo de ella y en este momento le voy a mostrar una hamburguesa doble esta es una hamburguesa doble verdad lo de las papas es opcional si usted la quiere con papas francesas o con papas cortegajo es opcional el cliente y esta hamburguesa lleva cebolla salteada lleva sus dos carnes vegetales y lleva sus aderezos verdad el costo de esta hamburguesa es de cuatro cincuenta cuatro cincuenta excelente y les voy a mostrar la opción más económica esta es una hamburguesa clásica la llamamos clásica porque es una hamburguesa si bien es cierto con la misma carne el mismo grosor todo siempre bajo los mismos estándares pero solo lleva una carne una carne su lechuga vegetales queso y esta le cuesta tres cincuenta tres cincuenta bueno así que ahí están las opciones verdad creo que para nuestros clientes verdad agradecerles que han estado ahí siempre y estas son solo unas opciones tenemos otras por ahí verdad y comentar también que todas las hamburguesas se pueden hacer solo en pollo si alguien la quiere solo de pollo se puede hacer de pollo con los mismos ingredientes ajá excelente para los que no les gusta la carne pueden hacerla de pollo así porque a ellos no les gusta la carne el pollito así que solo chiqui ahí están las opciones y aparte de esto también tenemos una línea de sándwich tenemos una línea de sándwich verdad que también nosotros le llamamos sándwich cubanos eso es verdad también lo mostraremos en nuestra página para que puedan visitarla verdad vamos a dejar la dudita ahí para que puedan visitarla aquí les vamos a dejar el nombre de la página para que ahí sigan la página el restaurante gourmet así se llama así es y ahí pues también está el número de teléfono me imagino si ahí en la página pueden encontrar los números de teléfono y sus horarios ahí pueden encontrar todo y más o menos los horarios para que la gente vea acá en el video nosotros en el turno del mediodía estamos desde las 11 de la mañana a 2 de la tarde y luego volvemos a tomar turno de 5 de la tarde a 8 de la noche de lunes a viernes de lunes a sábado de lunes a sábado mantenemos esos horarios verdad pueden venirse con toda confianza es un lugar verdad pequeño pero muy acogedor para la familia verdad excelente la verdad que felicitarlo porque el lugar está bien bonito mire tiene bastantes mesas para que usted se pueda sentar y está cerquita de lo que es el parque central de acá del municipio del paraíso así que cuando vengan aquí al paraíso que vengan a darse una vueltecita ya les mostramos que está bonito el río grande vengan también acá a comer las hamburguesas acá al restaurante gourmet acá en el paraíso y créanme que no se van a arrepentir porque miren esta es una delicia mis amigos wow mis amigos miren que banquete nos vamos a dar acá con estas hamburguesas acá en el restaurante gourmet en el paraíso fíjense que nos han puesto cinco para que escojamos cuál queremos pero todas se ven buenas todas se ven bien deliciosas así que no me puedo decidir cuál comerme de todas yo que estoy a dieta y pues así son las hamburguesas acá miren en el restaurante gourmet del municipio del paraíso acá en Chalate y vos cuál te vas a comer una que fue entre pollo ah él con pollo con chicken le gusta bueno es que todas eran ricas ya todas vamos a tener calidad calidad dios mío uno queriendo rebajar la barriga y pues ni modo vamos a ver pero nos comemos quizás esta esta es la que trae duble carne vamos a comernos esta bueno vamos a probar las papitas también rica miren yo que no sé si va a poder abrir la boca hasta aquí está bueno buen sabor tiene así que he recomendado que vengan acá al restaurante gourmet en el municipio del paraíso acá en Chalatenango yo no sé pero yo ya mi amigo antes no está triste lo mira ya de lleno ya se llenojalo con una la verdad que sí llena ya casi me llena yo con esta miren pero está bien deliciosa la verdad tiene un sabor este tiene como un picantillo bien rico está pues de lujo como dice más con las papas no me queda uno pero bien lleno van a sentirse a dormir bueno la verdad quedamos bastante llenos están bien deliciosas así que lugar que les recomendamos que vengan a conocer y visitar y disfrutar de estas ricas hamburguesas para finalizar el video les voy a compartir el recorrido del parque central para llegar a este lugar para que no se vayan a perder aquí vamos saliendo del parque central del paraíso y pues nos vamos a ir para el restaurante gourmet el paraíso para que más o menos tengan una idea como es la calle como se llega y al llegar a esta esquina es la calle que va para lo que es el municipio de Tejutla prácticamente es la calle principal y es la que va a dar al centro escolar esta es la calle que nos lleva para el restaurante gourmet la verdad que estaba deliciosa la comida lugar que les recomendamos que vengan a conocer y a degustar de los diferentes platillos así que aquí dejan la calle que va para la escuela ya se ve un portón azul y doblan acá a la izquierda y aquí van a llegar al restaurante gourmet cabal aquí donde está ese local con franjas amarillas ahí es miren así que ya saben no olviden visitar este lugar nos vemos hasta el próximo video saluditos y bendiciones para todos ¡Gracias! Música ¡Suscríbete!